Emilia Mernes cerró su cuenta de Twitter. La cantante argentina que se encuentra de vacaciones en Italia junto a su novio Duki, el día de hoy desactivó su cuenta de Twitter. Emi había tenido un cruce hace unos días con una usuaria de Twitter llamada Cande Garzón, que hizo captura a un intercambio de mensajes entre la feliz pareja con un texto que decía «Alguien que les avise que existe algo que se llamaba MD, mensaje directo». Emilia Mernes se tomó de mala manera la publicación y tuvo una respuesta contundente y con cierta bronca. «¿Qué mierda? ¿Te molesta, loca?» «Unas ganas de hacerte ver», escribió con furia. Claro que esto causó revuelo y hasta la propia autora del mensaje se disculpó. «No, Emi, perdón». «Yo te quiero», escribió la chica ante el enojo de la cantante que no quiso arruinar sus vacaciones por la publicación que recibió. Algunas personas le cayeron con mucho hate también a Emilia tras esta respuesta y para sorpresa de todos el día de hoy desactivó su cuenta de Twitter.